...distinta, porque ya en este momento hasta estoy pensando en la idea de escolarizarlo. Jacobo tiene tres años. Cuando tenía uno, le diagnosticaron epilepsia refractaria. La medicina que le recetaron lo ponía muy mal. Desde hace dos meses, Jacobo toma aceite de cannabis o marihuana medicinal. El aceite de cannabis se le suministra dos góticas al día. En Colombia está permitido el cultivo de máximo 20 plantas de marihuana sin fines comerciales ni de tráfico. La labor de investigación era que determina si el cultivo es o no es ilícito. Si es ilícito, pues debemos erradicar y judicializar la persona y el predio donde se encuentre dicho cultivo. El artículo 49 de la Constitución Nacional autoriza el uso medicinal de la marihuana. Lo que no está claro es cómo usarla. Y ese es el proyecto de ley que está en este momento en debate y voto en el Congreso bajo el liderazgo del senador Juan Manuel Galán. Pero no son pocos los que se oponen. No estamos de acuerdo, menos en un país que ha sido saturamente golpeada por el narcotráfico y que sabemos que de etapa en etapa hasta que se lleve a la legalización de las drogas ilícitas. En esta casa del centro de Bogotá funciona un centro canábico, un centro de vida, dicen ellos. Nosotros buscamos con esta planta restablecer el derecho propio a podernos sanar con lo que la naturaleza nos da. Este lugar es pequeño y bastante artesanal, pero los principales lugares de producción de marihuana en Colombia para fines médicos y recreativos están en Cauca, Magdalena y Meta. De allá sale la materia prima para productos como estos. Este es resina de cannabis a base de aceite de oliva. Este es un aceite tópico que puede servir para dolores musculares, dolores de artritis, reumatismo. Pero ¿qué hay de cierto en tantos beneficios que algunos le atribuyen a esta hierba? Se están haciendo estudios con un derivado químico de la marihuana que es el canabidor. No es en sí la hierba como tal. Para ver las bondades de este extracto, de este químico derivado de la marihuana en el uso de la epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria es lo que tiene Jacobo. A él le ha servido. Y en el mundo, el uso de marihuana, para lo que Jacobo la usa, es legal en Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Finlandia, Israel, Países Bajos, España, el Reino Unido y en 23 estados de Estados Unidos. Colombia está en un debate que el mundo está teniendo. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. No es en la Almázos, Ágara, fans Int blackados. No es en Twitter, Personally.